Mis hermanos, ha sido un día con tantas bendiciones, vamos a pedirle al Señor que preserve lo que Él mismo ha hecho. Unidos a la intercesión de la Virgen, oremos con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hoy que hemos estado recordando tanto a San Pablo y hemos hablado del misterio de la cruz, no se nos puede olvidar la otra parte de la cruz, que es la resurrección. En la primera carta a los corintios dice San Pablo una frase muy importante, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros vimos en la predicación anterior que Pablo descubrió la cruz de Cristo como una experiencia en él, adentro de él, en su vida. ¿Por qué? Porque la conversión de él fue como quedarse muerto. Él experimentó la muerte. Y la verdad es que una verdadera conversión siempre tiene una parte de muerte. Por eso también Pablo va a decir que si hemos muerto al pecado con Cristo, porque él conoció la muerte. Y por eso no nos debe extrañar cuando nosotros en nuestro proceso de conversión también experimentamos la muerte. Es como una degustación de la muerte, como una prueba de la muerte. Cuando te dan a probar algo, eso es lo que uno siente en la conversión, porque hay algo que tiene que morir. Pero no nos quedamos muertos. Tiene que venir una vida nueva. Y esa vida nueva es la que el Señor ha ganado para nosotros en la resurrección. Y por eso vamos a hablar de la experiencia de la resurrección. La bendita, la maravillosa experiencia de la resurrección. Y saben qué, cuál es la pregunta más importante de esta enseñanza. La pregunta es, ¿puedo experimentar la vida nueva? ¿Puedo experimentar la resurrección en esta vida? Y la respuesta va a ser sí. Sí se puede empezar a experimentar la vida nueva. Por supuesto, la plenitud de la vida nueva solamente la conoceremos en la gloria del cielo. Y por eso el mismo Pablo decía, para mí lo mejor es morir y estar con Cristo. Lo dice en la carta a los filipenses. O sea que ya empezamos a experimentar la resurrección en esta tierra. Pero lo más grande, lo realmente potente, poderoso de la resurrección, lo vamos a conocer más allá de la muerte, en la eternidad. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a ir trayendo un poquito de luz sobre este tema tan bello de la resurrección. No vamos a alcanzar a leerlo ahora, pero usted tiene una Biblia, o muchas. Por favor, no olvide leer este texto que le voy a decir. Léalo después, porque le va a servir muchísimo. Es del Antiguo Testamento. Es el segundo libro de los Maccabeos en el capítulo 7. Segundo libro de los Maccabeos en el capítulo 7. Yo le voy a contar aquí resumidamente lo que usted después va a leer. En ese texto del segundo libro de los Maccabeos encontramos una historia realmente conmovedora. Es una mamá que tenía siete hijos. Ella era una mujer judía, creyente y practicante. Y sus siete hijos, que eran jóvenes, eran de aquellos que le han dicho sí a Dios. Jóvenes parecidos a lo que nos dirá después la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan hay un texto dedicado a los jóvenes. Y hoy que veo tantos jóvenes aquí, creo que viene muy bien decirlo. El texto de la primera carta de Juan es, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque habéis vencido al mundo, porque habéis vencido al maligno. Como esos jóvenes, como esos jóvenes, eran los que cuenta el segundo libro de los Maccabeos en el capítulo 7. Y cuál es la característica de ellos, que son hombres fieles, fieles al Señor, tan fieles a Dios, que son capaces de oponerse, de resistirse a la presión, a las amenazas y a las seducciones del mundo. ¿Cuál es la época? El segundo libro de los Maccabeos nos escribe más o menos de un tiempo como unos dos siglos antes de Cristo. Esa es más o menos la época. Y en ese tiempo, en la tierra de los judíos, había un imperio, un imperio de origen griego que dominaba sobre esa región. Todos sabemos que la antigua Grecia era tierra de politeísmo, de paganismo. Había muchos dioses. Dioses como Apolo, como Júpiter, como Mercurio, todos esos dioses. Y entonces, en la época de los Maccabeos, esa invasión de los griegos, propiamente se llama imperio helenístico, esa invasión del imperio helenístico, quería imponer su propia religión en la tierra de los judíos. Y ese fue el motivo de una terrible persecución. La historia del segundo libro de los Maccabeos, capítulo 7, es cómo resistieron a la persecución estos jóvenes, que eran todos hijos de una misma mamá. El imperio helenístico, que era un imperio pagano, como ya dije, un imperio politeísta con muchos dioses. Ese imperio quería a toda costa dominar a los jóvenes. Es lo mismo que pasa en nuestra época. La verdad es que todos los imperios siempre quieren meterse con los niños y con los jóvenes. Y quieren dominar a niños y jóvenes porque las costumbres, buenas o malas, que tenga una persona en su infancia o en su juventud, lo van a acompañar por muchos años y van a modelar incluso su manera de pensar. Por eso, esto de educar o maleducar a los jóvenes, siempre ha sido una pretensión de los poderes de este mundo. Así, por ejemplo, en este país, un fenómeno que se presenta mucho con los niños, con los niños pequeños, es que les llevan unos personajes que se llaman drag queens. Drag queen es, queen pues es reina, pero un drag queen es un hombre, normalmente hombres bastante afeminados, que va vestido como una mujer y como una mujer exótica o estrafalaria. Y ese es el tipo de personajes que llevan a escuelas de elemental, a escuelas de primaria aquí, en este país. Muchos papás no están enterados de esto. Y esos personajes, hombres vestidos de mujer, les echan una cantidad de historias y de cuentos a los niños. Los niños al principio se sienten asustados por esos personajes, pero luego, a través de chistes o de regalos o de dulces o de lo que sea, estas personas, que por supuesto suponen una gran confusión de género, estas personas, pues les hablan a los niños y finalmente los niños terminan por aceptar que un hombre se puede volver mujer o una mujer se puede volver hombre. ¿Por qué hacen eso con los niños? Porque para ellos es muy importante que desde pequeños los niños tengan estas experiencias, para que después jamás se les ocurra cuestionar los temas de cambio de sexo. Y eso es muy importante en esta época. Es muy importante en este ambiente. Es realmente algo muy difícil. Si los papás son realmente cristianos y toman su fe en serio, es un reto muy difícil. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo manejar esa situación? No es fácil. Y por eso muchos papás después me están escribiendo y dicen, nada más ayer me escribía una señora de otro lugar y me decía, ¿qué hago? Mi hijo tiene 16 años y me dice que es bisexual. Y ya perdí la cuenta de la cantidad de mamás que me han escrito diciendo, mi hija se considera bisexual o se considera lesbiana, porque el ataque sobre todo hacia las niñas, hacia las mujeres. Esto es solamente para decir que los imperios de este mundo y los poderes de este mundo siempre tienen su objetivo principal en los niños. A ellos les interesa sobremanera los niños. Quieren llegar a los niños y a los jóvenes. Vuelvo al segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Esta es la historia de siete jóvenes, repito, que eran hijos de una misma mamá. Y en aquella época la presión, el imperio de turno, era el imperio helenístico. Y este imperio lo que quería era imponer las costumbres de los paganos y mostrar como ridículas, anticuadas y simplemente obsoletas las leyes de los judíos. Era un imperio que había invadido la tierra de los judíos y que quería a toda costa imponer las costumbres de ese imperio, las costumbres paganas del imperio y eliminar la ley de Dios en ese momento. Lo que tenían ellos claro como ley de Dios era la ley de Moisés. Eliminar la ley de Dios en la tierra de los judíos. Ese es el contexto que encontramos en segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Una de las cosas que prohíbe la ley de Moisés es el comer carne de cerdo. Eso está prohibido en la ley de Moisés. Lo más importante para nosotros no es si es carne de cerdo o no es carne de cerdo. Para nosotros ese no es un problema. Lo que quiero destacar es que esto es algo que la ley de Moisés mandaba claramente y a toda costa el imperio invasor, el imperio pagano, quería lograr que todo el mundo comiera carne de cerdo. ¿Por qué? Porque querían que todos se desconectaran de la ley de Moisés que era, repito, lo más claro que ellos tenían sobre la ley de Dios en ese momento. Por supuesto eso no rige para nosotros. El tema del cerdo no es un problema para nosotros, pero hay que entender lo que pasaba en esa época. En esa época lo que ellos tenían claro como ley de Dios era la ley de Moisés y la ley de Moisés decía claramente no se puede carne de cerdo y el imperio invasor, el imperio helenístico llega a esa tierra y a toda costa quiere erradicar la obediencia a la ley de Dios. Que es lo mismo que pasa también en nuestro tiempo. También quieren que nuestros niños, que nuestros jóvenes se desconecten completamente de la ley de Dios. Por eso a toda costa quieren que entren en los caminos de la masturbación, los caminos de la pornografía, los caminos de la droga. Por eso la insistencia en legalizar las drogas a como dé lugar, la insistencia en el licor, la insistencia en el cigarrillo, la insistencia en el vaping, esta especie de cigarrillos electrónicos aromáticos, la insistencia en la marihuana, todo ese tipo de cosas no son sino cadenas de unas y de otras, de distintos colores, pero todas son cadenas. Todas son cadenas para qué? Para que desde pequeño, para que desde pequeña la niña se acostumbre a drogarse, a masturbarse, para que desde pequeña se acostumbre a ser vanidosa, a ser codiciosa, a pensar solamente en sí misma y en su placer o el chico se acostumbre únicamente a pensar de una manera vana superficial sobre los grandes, grandes deberes que tenemos como seres humanos. Entonces al muchacho se le va a enseñar la trivialización del sexo, de la droga, como si fuera algo normal. ¿Qué es lo que hay detrás de este tema de nuestro tiempo? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Yo te lo voy a decir. Son cadenas, cadenas de todos los colores para ver si agarran a tu hija, para ver si agarran a tu hijo, porque si tu hija se acostumbra a drogarse desde pequeña, si tu hijo se acostumbra a pornografía desde pequeño, si desde pequeños hijos e hijas están llenos de confusión sobre temas sexuales, temas de droga, temas de matrimonio, si ellos están confundidos en todos esos temas y están adictos y están enviciados y están encadenados, son muy fáciles de manejar. Es interesante hacer la comparación entre segundo Maccabeos capítulo 7 y nuestra época. Pero lo más hermoso y lo más inspirador del pasaje que les estoy comentando, es que a pesar de que querían obligar a estos jóvenes a que desobedecieran la ley de Dios, ellos eran jóvenes rebeldes. Pero mis hermanos, es que hay dos maneras de ser rebeldes y por favor esto que me lo oigan bien todos los jóvenes. Hay dos maneras de ser rebeldes. Hay una rebeldía que es rebeldía contra Dios y esa es la que más conocemos. Pero hay otra rebeldía que es la rebeldía santa. Y la rebeldía santa es, aunque todo el mundo lo haga, yo no tengo por qué hacerlo. Esa es la rebeldía santa. Y la rebeldía santa es la que libera el corazón de los jóvenes. rebeldía santa es, aunque todas mis compañeras de colegio estén confundidas en que si son bisexuales, son lesbianas, tienen que tener todas las experiencias, aunque todas mis amigas del colegio lo tengan así de confuso, yo lo tengo claro y yo no tengo que seguir el camino de ellas. Bendita sea esa chica cristiana y católica que tiene esa claridad. Bendita sea esa chica que tiene esa clase de rebeldía. Rebeldía es lo que tiene, por ejemplo, un muchacho, tuvo un muchacho italiano llamado Pier Giorgio, Pier Giorgio Frasati. Pier Giorgio Frasati sería algo así como Pedro Jorge. Pier Giorgio Frasati fue un joven muy bien parecido como suelen ser tantos italianos, bien parecido, deportista, simpático, alegre, un hombre al que le encantaba escalar, o sea, esto de subir montaña, senderismo, montañismo. Pero con una característica, este muchacho era fanático del Santo Rosario y era fanático de la adoración del Santísimo, Pier Giorgio. Giorgio se escribe Giorgio. Pier Giorgio con G. Pier Giorgio Frasati. Es una historia hermosísima la de Pier Giorgio Frasati. Y es muy bueno que la conozcan sobre todos los jóvenes. Pier Giorgio Frasati es la imagen de un joven rebelde, pero con la rebeldía santa. Porque casi siempre conocemos es la rebeldía de rebelarse contra Dios. En cambio, Pier Giorgio Frasati era un joven rebelde, pero rebelde contra lo que todo el mundo hace. Porque yo tengo que ser como todos los demás. Todos se emborrachan y yo también. Todos se acuestan con la novia y yo también. ¿Por qué tengo que ser como los demás? Pues bien, los jóvenes de los que les estoy hablando de Segundo Macabeos capítulo 7, eran jóvenes rebeldes con la rebeldía santa. Gracias a Dios hay muchos niños y el número crece. Hay muchos niños y hay muchos jóvenes en el santoral de nuestra iglesia católica que nos muestran muy bien, que nos muestran con bastante claridad qué es lo que significa ser rebelde con rebeldía santa. Rebelde con rebeldía santa. Así por ejemplo, puedes pensar en los pastorcillos. Pastorcillos, los de Fátima. ¿Cómo se llamaban ellos? Pues los dos que murieron niños se llamaban Jacinta y Francisco. Yo tuve la alegría de estar en Fátima una vez. Y estuve allá donde están ellos enterrados. Y realmente oraba con mucho amor por todos los niños y jóvenes que yo conozco. Porque estos niños, los niños de Fátima, eran niños rebeldes, pero con la rebeldía santa. ¿Y en qué consistía la rebeldía santa de los niños de Fátima? Que al contrario de lo que podrían hacer muchos otros niños, tal vez perezosos para la oración, como quizás hemos sido muchos de nosotros, estos niños eran niños de oración y no sólo eso. Eran niños de penitencia y de ayuno. Eran niños que rogaban por la conversión de los pecadores. Niños de once años, de ocho años, de nueve años, rezando por la conversión de los pecadores. Niños distintos. Mucha gente diría, son anormales. Pero a ellos no les interesaba ser normales con la normalidad de este mundo. La verdad es que necesitamos muchos jóvenes que sean rebeldes, pero con este tipo de rebeldía. Lo más interesante para el tema que traemos hoy, lo más interesante de la rebeldía de estos, la rebeldía de estos muchachos de segundo Macabeos capítulo 7, es que ellos cuando se vieron en el momento de la tortura, porque la cosa llegó hasta tortura, ojo. Cuando llegó el momento de la tortura, estos muchachos se mantuvieron firmes. Y lo más impresionante de su firmeza en medio de las torturas, porque les hicieron cosas espantosas. Espantosas quiere decir mutilarlos, cortarles las manos, cortarles la lengua, herirlos con hierros. Les hicieron todo tipo de torturas realmente macabras. Pero ellos se mantuvieron firmes. Y es muy impresionante lo que dicen dos de ellos. Las palabras son más o menos las siguientes. Tú puedes, tú puedes cortarme mis manos. Le dicen al tirano, al que los estaba torturando. Tú puedes cortarme mis manos. Pero mis manos me las dio Dios. Tú me las puedes cortar. Pero yo, por amor a Él, por amor a su ley, entrego mis manos. Aquí están. Y de Él espero recuperarlas. Esa es la parte más hermosa. El libro del segundo, el segundo libro de los macabeos, es muy importante en el desarrollo de la santa fe católica. Entre otras razones, porque es un libro que nos muestra con claridad la fe en la resurrección y nos muestra la fuerza de la resurrección. La fuerza de la resurrección. ¿Sabes cuál es la fuerza de la resurrección? La fuerza de la resurrección es que cuando una persona de verdad, pero de verdad, pero en serio, cuando una persona de verdad está convencida de que hay un Dios que da vida después de esta vida, esa persona es capaz de luchar hasta el último extremo en la muerte. Hasta el último extremo. El que no cree en la resurrección, el que cree que lo único que tiene es esta vida, en el fondo es una persona que puede ser bastante manipulable. Porque a medida que aumenta la persecución y aumentan las amenazas y se empeoran las torturas, la persona que no cree sino en esta, esta vida, sabe que al perder esta vida lo está perdiendo todo. En cambio, el que cree en la resurrección, sabe que aunque le quiten todo, incluyendo las manos, como esos pobres muchachos que fueron mutilados horriblemente, aunque te quiten todo, tú tienes una vida más allá de la muerte. Entonces, lo que quiero destacar, y esta es nuestra introducción, lo que quiero destacar, amados hermanos, es que el que cree en la resurrección, el que de verdad cree en la resurrección, tiene una fuerza que nadie más tiene. ¿Por qué? Porque el que no cree en la resurrección, por fuerza tiene que pensar que esta vida es la única vida. Y el que cree que esta vida es la única vida, cuando siente que la está perdiendo, que no la está disfrutando, o que se la van a quitar, se vuelve demasiado cobarde y se vuelve demasiado dócil a las amenazas y las seducciones de este mundo. Como bien decía San Juan de la Cruz, que es doctor de la iglesia, hay dos maneras principales como intenta dominarte el pecado en sus distintas formas, a base de amenazas o a base de seducciones. San Juan de la Cruz, utilizando una expresión del libro del Cantar de los Cantares, habla de las fieras, que son las amenazas, y las flores, que son las seducciones. Y dice San Juan de la Cruz que siempre el pecado trata de dominarte, o con las amenazas o con las seducciones. Una amenaza por ejemplo es, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin novio, me voy a quedar sin novia. Si yo sigo con mis principios católicos claros, me voy a quedar solo, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin novio, sin novia, me voy a quedar sin hogar. Mi vida va a ser aburrida, va a ser insoportable. En el fondo hay una amenaza detrás de eso. Por supuesto hay amenazas mucho peores. Estaba leyendo esta mañana que en el país de Irak, que ha estado tanto en las noticias estos días, hace 20 años, o cosa parecida, había dos millones de cristianos en Irak. En este momento no hay más de 200 mil. Una de las razones por las que se ha extinguido de tal manera el cristianismo es por el Estado Islámico. Y ellos funcionan a base de amenazas, amenazas y amenazas. Entonces las amenazas funcionan en esos países de persecución, en Nigeria, en Siria, en algunos lugares, en bastantes lugares de Irán, en Irak, son lugares donde hay persecución abierta a los cristianos. Ese es un modelo de persecución, el modelo Estado Islámico, un modelo espantoso, el modelo Nigeria del Norte. La situación en el Norte, en Nigeria, mis hermanos, es demasiado grave. A mí no se me olvida la entrevista que le hicieron a una señora y ella decía, cada domingo que salgo con mis hijos a misa, no sé si vamos a regresar a casa y no sé si vamos a regresar todos. Yo me pregunto cuántos de nosotros seríamos capaces de ir a misa en esas circunstancias. Eso es persecución. Pero además de esas amenazas tipo Estado Islámico, hay otras amenazas que son las que se viven más en nuestras culturas supuestamente libres, democráticas, desarrolladas, como Estados Unidos, Canadá y en general muchos otros países. Esas otras amenazas son amenazas existenciales, emocionales. Por ejemplo, yo he visto una gran cantidad de chicas que se han apartado de la fe católica por miedo a quedarse solas. Porque piensan, si yo soy fiel al tema de la iglesia y a los principios, no va a haber novio para mí, no va a haber esposo para mí, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin amigas. Si yo hablo claramente lo que yo pienso sobre el aborto, lo que yo pienso sobre el matrimonio, si yo hablo abiertamente lo que yo pienso sobre la familia, me voy a quedar sin amigos, entonces mejor me callo. Y por eso muchos, pero muchos jóvenes se están volviendo terriblemente cobardes y están dándole la espalda a la fe porque ese es otro tipo de amenaza. El Papa Benedicto llamaba a esa la amenaza del ridículo. Te van aislando y tú no soportas ese aislamiento que es como un castigo social y emocional. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran estos macabeos? O mejor dicho, estos jóvenes del segundo libro de los macabeos. ¿Qué es lo que nos muestran? Que la persona que cree en la resurrección tiene una fuerza que nadie más tiene. Si tú consideras, aunque te digas católico, pero si tú consideras que tu única vida y tu única oportunidad es esta vida, si eso es lo que tú crees, en el fondo eres muy manipulable. Y ya se trata de las amenazas de la violencia o de las amenazas del ridículo, seguramente serás susceptible de que te manejen a base de miedo. Y además de las amenazas, pues están las seducciones. Y las seducciones son muchísimas, muchísimas. Seducciones de poder, seducciones de dinero, seducciones de placer. Y finalmente el dinero, pues va abriendo puertas en muchos lugares. Y el placer va abriendo muchas puertas. Y por eso, por un lado somos tentados por las seducciones y por otro lado somos empujados por las amenazas. Y es muy difícil mantenerse firme. Pero el que cree verdaderamente en la resurrección, el que sabe que vida no es solamente lo que se vive en esta tierra, la persona que tiene claro eso, vive de otra manera. Esa persona vive de otra manera. ¿Qué es lo que hemos dicho con toda esta historia? Toda esta historia que tú la vas a conocer muy bien. Y yo realmente te recomiendo que la conozcas muy bien. Y yo te pido que la conozcas muy bien. Por ti. Porque lo vas a necesitar. Pero sobre todo porque muchos de ustedes tienen hijos. O quieren tener hijos. ¿Quiénes de ustedes, de los que están aquí, o tienen hijos, o quisieran tener hijos en un futuro? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes tienen o quisieran tener? Mira, es la inmensa mayoría. Es la inmensa mayoría. Entonces, este tema es muy importante porque si no tenemos la fuerza de la resurrección, estamos sujetos a las flores y a las fieras, como las llamaba San Juan de la Cruz. Las flores, recuerda, son las seducciones del mundo. Y las fieras son las amenazas. Que pueden ser las amenazas de la violencia o las amenazas del ridículo. Entonces, los que tienen o quieren tener hijos, es muy importante que tengan claro este tema. Y por eso es la importancia de la resurrección. Bueno, ya que tenemos eso claro, entonces, hagámonos una pregunta diferente. ¿Qué significa que aquel que fue crucificado, nuestro Señor Jesucristo, no se quedó en la tumba? ¿Qué significa que Él haya resucitado? ¿Eso qué significa? Vamos a hacernos esa pregunta que yo sé que es infinita en su profundidad. Pero algo podemos avanzar en estos minutos que tenemos. Y es bueno que sepamos cuál es el gran sentido de esa resurrección del Señor. Una manera de comprenderlo es hacernos la pregunta contraria. ¿Qué hubiera pasado si Cristo, el que amó hasta el extremo, el que fue fiel a la voluntad de Dios hasta el extremo, el que practicó lo que predicaba un evangelio de donación, de caridad y de entrega? ¿Qué hubiera pasado si ese Cristo se hubiera quedado simplemente en la tumba? Y la respuesta es sencilla. Tendríamos entonces en Cristo el modelo de vida más tonto y más inútil que pudiéramos imaginarnos. Decir que Cristo sería un gran modelo para otras personas suena muy poético, pero en el fondo es tonto. En el fondo es tonto como es tonto lo que proponía el Partido Comunista en la antigua Unión Soviética. Porque el Partido Comunista por una parte enseñaba el más absoluto ateísmo y enseñaba por supuesto que no existe ninguna vida después de la muerte. Pero después de enseñar esas dos cosas, les pedía especialmente a los obreros, a la clase obrera de aquel tiempo en la Unión Soviética, les pedía que fueran generosos en planes que superaban el espacio de vida de ellos. Es decir, con otras palabras, les estaba pidiendo sacrificense, sacrificen su felicidad, sacrificen su futuro. ¿Por qué? Para que un día llegue el Paraíso Comunista. O sea, tú ponte a pensar la contradicción que hay ahí. Por una parte me estás pidiendo, por una parte me estás diciendo que no hay nada después de esta vida y por otra parte me estás diciendo que yo sacrifique mi vida, mi única vida y no va a haber nada después, según tú me enseñas. Me estás pidiendo que yo sacrifique mi única vida para que después, un día, un día llegue el Paraíso Comunista. No me interesa. A mucha gente empezó a no interesarle eso. Porque si me estás diciendo que no hay más vida que esta vida, déjame disfrutarla. Déjame disfrutarla. Porque tengo yo que entregar mi vida a los planes quinquenales, quinquenales de José Stalin. Porque tengo que entregar mi vida a un proyecto político. Porque tengo que entregar mi vida, mi única vida y después no va a haber nada más. ¿Para qué otros, otros? Entonces la gran pregunta es ¿Y por qué esos otros si tienen derecho a ser felices y yo no? Parece tonto lo que estoy diciendo. Parece excesivamente sencillo. Pero ahí empezó a agrietarse el comunismo. Porque resulta que para sacar adelante los planes de desarrollo del gobierno comunista, cada vez era necesario presionar más a la gente. Y para presionar más a la gente, era cada vez necesario un estado más burocrático. Y para tener un estado más grande y más burocrático, con más espías y con más recursos, cada vez tenías que ser una nación con mayor producción para sostener simplemente a todo ese poco de burócratas, todo ese poco de funcionarios del estado. La situación se volvió insostenible. Para presionar a la gente, para que produzca, necesitas un estado que tiene que alimentarse de lo que produce la misma gente. O sea, es insostenible. Y por eso finalmente colapsa el comunismo soviético. Porque cada vez tiene que volverse más opresor, cada vez tiene que volverse más grande, cada vez tiene que volverse más pesado y cada vez necesitas más capas de espías que están espiando a otros espías, que espían a otros, que espían a los ciudadanos. A medida que tú vas agregando capas y capas de espionaje, esa fue la KGB, a medida que tú vas añadiendo capas y capas de espionaje para tener el control absoluto, cada vez tienes que gastar más recursos de la misma producción del país para sostener todo ese aparato. Y ese aparato está destinado a oprimir a la gente para que los planes de producción se sostengan. Pero los planes de producción no producen lo suficiente para alimentar el estado que tiene que vigilar al pueblo para que produzca más. Todo ese trabalenguas es para decirte, eso no se sostiene. Y por eso llegó el momento en el que ellos se dieron cuenta, hay que darle un poco de apertura a esto. La palabra apertura, mal traducida, es lo que está en esa palabra que los que somos más viejitos, aquí hay gente joven, pero los más viejitos sí nos acordamos de una palabra, perestroica. ¿Te suena la perestroica? Ahora todos son muchachitos y dicen, no, no, yo no, yo no sé qué es eso. La perestroica, hombre, no me diga que no se acuerde la perestroica. Usted sí se acuerda, ¿cierto? Gracias, hombre. Por lo menos hay alguien honesto en este retiro, gracias a Dios. Oiga, usted, dígame que se acuerde la perestroica. Sí, señor. Claro, claro que se acuerde la perestroica. A ver, ¿a quién más le pregunto yo? Tal vez allá está una señora Miladis. Yo creo que Miladis, ¿te acuerdas de la perestroica? Que no, dirá, ay caramba, ay Dios mío. No, 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 no. Eso es de ayer, de la perestroica, hombre, por allá, finales de los 70, comienzos de los años, no, finales de los 80, finales de los 80. Bueno, ¿qué te estoy diciendo con esto? El sistema comunista no podía funcionar. ¿Y sabes por qué no podía funcionar? Por la resurrección. ¿Qué tal eso? Oiga, las cosas que oye uno en un retiro, ¿no? El comunismo no podía funcionar, ¿sabes por qué? Porque le faltaba la resurrección. ¿Cómo así? Sí, así como te lo estoy diciendo. El comunismo no podía funcionar porque le faltaba la resurrección. Sin la resurrección, el comunismo solamente podía presionar al pueblo para aumentar la productividad. Pero para presionar al pueblo tenía que tener un aparato estatal demasiado grande que se alimentaba del mismo pueblo. de modo que la solución iba creciendo más rápido que el problema. Al revés, el problema iba creciendo más rápido que la solución. Entonces, ¿sabes qué? Que el comunismo no funciona. Y no funciona porque le falta la resurrección. Oiga, escribe esa frase en alguna parte. Un día la va a entender mejor, pero escribe esa frase en alguna parte. El comunismo no funciona porque le falta la resurrección. Y si no hay resurrección, quiere decir que la gente no va a estar dispuesta a sacrificarse por algo que no va a haber nunca. La fuerza de la resurrección es darse cuenta que la única vida que vale la pena es una vida de amor hasta el extremo. Pero ¿cómo voy a amar yo hasta el extremo si yo no voy a obtener nada, si nunca voy a sacar nada, si no voy a disfrutar nada? Ese es el drama del ser humano. El drama del ser humano es que la única vida que vale la pena es una vida de amor hasta el extremo, como la de Jesús. Pero esa única vida que vale la pena es una vida que nadie va a estar dispuesto a vivir si no tiene la posibilidad de cosechar de esa vida una felicidad, una plenitud. Y eso es lo que te da la resurrección. Por eso solo la resurrección funciona. El comunismo no puede funcionar porque le falta la resurrección. Y como le falta la resurrección, la única manera de sostener ese estado funcionando es a base de amenaza, a base de espionaje, a base de traición, a base de intriga. Y eso fue lo que sucedió en la Unión Soviética. Y eso es lo que ha sucedido en Cuba. Y eso es lo que pasa en Corea del Norte. Y eso es lo que está sufriendo Nicaragua. Y nuestros vecinos, amados venezolanos, porque los amamos. Y hemos recibido en mi país más de un millón seiscientos mil venezolanos, para la gloria de Dios. Hemos recibido un millón seiscientos mil. Y los amamos. Los amamos. Pues yo te quiero decir que no puede funcionar. No puede funcionar el comunismo. Porque si tú quitas la resurrección, lo único que tienes son las amenazas. Y para aumentar las amenazas, tienes que aumentar el aparato estatal. Y por eso, el problema crece más rápido que la solución. Así. Eso se llama teoría económica elemental. Eso no funciona. No funciona. Y por eso tenemos que pedir al Señor, especialmente por la intercesión de la Virgen de Fátima, tenemos que pedir al Señor que libre al mundo del comunismo. Eso es así. Yo se lo puedo decir porque yo alcancé a viajar tres veces, si no cuatro veces, a Venezuela. Y yo sé dónde está Venezuela ahora. Y yo sé lo que se ha sufrido en Bolivia. Es uno de los países a donde más he ido. Y yo sé cuáles eran los proyectos de Evo Morales. Entonces, mis hermanos, esas son las realidades duras. Ya te das cuenta que lo de la resurrección no es un adorno. La resurrección no es un adorno. La resurrección es el motor para una vida plena. La resurrección es la única que te permite ser generoso hasta el fondo. Escribe esa frase que te conviene. Si no la puedes escribir, memorízala. Escribe esa frase que te conviene. Sin resurrección no hay entrega en esta vida. Aunque la resurrección se refiere a la vida después de la muerte, sin resurrección no hay vida antes de la muerte. Hasta me gustó esa frase. Voy a repetirla. Aunque la resurrección se refiere a la vida después de la muerte, sin resurrección no hay vida generosa antes de la muerte. Porque nadie está dispuesto a luchar y luchar y entregarse y dar sin nada, sin lograr nada, sin obtener nada, sin tener nada seguro. Por eso, amados hermanos, la resurrección es la fuerza. La resurrección es la fuerza. La resurrección es la que de verdad le da a uno un motivo. Sufrir y sufrir y sufrir para que un día otros. ¿Cuál es la diferencia? Esa es una buena pregunta que uno le puede hacer a un comunista ateo y pues la inmensa mayoría son ateos, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre que yo tenga que reventarme la espalda trabajando para que otros en el futuro sean felices y que yo tenga que reventarme la espalda trabajando para que otros en el otro barrio o en el barrio rico sean felices? En ambos casos se trata de otros, otros. ¿Y lo mío qué? Esa es la gran pregunta. Y el comunismo nunca tuvo una respuesta para eso. Y por eso la gente se cansó y la gente se reventó. Y la gente dijo, ¿sabe qué? No me gusta más su proyecto. Y a medida que se volvía insostenible el modelo comunista, a medida que se acababa la posibilidad del paraíso comunista, se vio necesario cambiar radicalmente ese país. Y empezó a surgir esto otro que estamos conociendo y que hasta cierto punto está buscando su propia ruta. Pero no debe ser casualidad que Vladimir Putin, aunque no responde claramente a la pregunta sobre su fe, porque él nunca responde claramente sobre eso, si se hace tomar fotos en iglesias y enciende sirios y le pone sirios a las imágenes de los santos. A ver, algo hay, algo hay ahí, ¿no? Aunque solo sea por conveniencia política, él sabe que meterse a atacar la religión y a destruir la fe en la resurrección es llevar a su país al suicidio. Bueno, todo esto, mis hermanos, ¿qué muestra? Todo esto muestra algo muy importante. Y es que, aunque la resurrección es una afirmación para después de la muerte, es fuerza para antes de la muerte. Dicho de otra manera, viven de dos formas totalmente distintas. El que cree y el que no cree en la resurrección. Y esto explica por qué, en los capítulos 3, 4, 5, pero especialmente 3 y 4 de hechos de los apóstoles, ¿por qué en esos capítulos, cuando los apóstoles empiezan a predicar la resurrección, los sumos sacerdotes empiezan a perseguir a los apóstoles? Y precisamente les dicen eso, ¿por qué ustedes están enseñando la resurrección? Realmente lo que les critican a Pedro y a Juan es exactamente eso, ¿por qué ustedes enseñan la resurrección? Pues, ¿sabes qué? Aquellos sumos sacerdotes le criticaban, o mejor dicho, amenazaban a Pedro y Juan y los mandaron a azotar y los maltrataron para tratar de amordazarlos, para tratar de amordazarlos para que no predicaran la resurrección. ¿Y por qué predicar la resurrección era algo tan subversivo? ¿Por qué era algo tan peligroso? Pues ahí tienes el testimonio de 2 Maccabeo 7. Porque la persona que cree en la resurrección vive de otra manera. Porque la persona que cree y vive el misterio de la resurrección es capaz de entregarse hasta el fondo. El que no cree en la resurrección tarde o temprano se revela contra su amo y tarde o temprano entra en infidelidad frente a lo que se le propone. El que no cree en la resurrección tarde o temprano sigue el camino de la Unión Soviética. No me interesa sacrificarme para que otros y otros y siempre son otros. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre que el paraíso esté de aquí a 20 años y que el paraíso esté en el barrio de los ricos? ¿Cuál es la diferencia? En cualquiera de los casos no es mi paraíso, no es para mí. Entonces date cuenta que la resurrección es la fuerza. La resurrección es la fuerza para vivir. La resurrección no es sólo algo para después de la muerte. La resurrección, la vida nueva empieza ahora. ¿Amén? La resurrección empieza ahora. Empezamos a vivirla ahora. Empezamos. No la vivimos en plenitud ahora. Pero la resurrección empieza ahora. Y esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros afirmamos la fe en la resurrección. Cuando decimos el credo, por ejemplo, el símbolo de los apóstoles, que es como el credo corto, la versión corta, decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Así termina el credo. La versión larga del credo dice un poco más, que creemos en la vida perdurable. Entonces date cuenta que nosotros es parte de nuestra fe la resurrección. Sin resurrección de Cristo, Cristo sería simplemente un tipo muy interesante y muy generoso, pero muy tonto, porque al final no le dio nada. Al final no logró lo que quería. Y esa es la razón, entre otras cosas, esa es la razón por la que Judas traiciona a Cristo. Porque Judas siente, esto no va para ninguna parte. Este señor lo van a acabar aquí. Es decir, y él se va a dejar. Esto no va para ninguna parte. Judas traiciona a Cristo, porque Judas no logra creer en la resurrección. Judas no logra creer que vale la pena vivir como Cristo. En cambio, cuando uno empieza a creer en la resurrección, uno se da cuenta que tiene sentido gastar hasta el último minuto de mi vida, hasta el último segundo de mi existencia. Vale la pena quemarme, vale la pena amar. ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, el momento de mi partida es inminente. Yo sé que a mí me van a degollar. Mi sangre va a ser derramada como una alivación, como un sacrificio. Yo sé que mi sangre va a ser derramada. Él sabe que la muerte está cerca. Pero fíjate lo que afirma. Fíjate lo que afirma. Dice San Pablo, sé que me espera la corona. Y no sólo a mí, sino a todos los que han tenido amor a la venida de Cristo. Me espera la corona. El Señor justo juez me va a dar la corona. Esa certeza, ese saber que hay una vida más allá, ese saber que es cierto lo que me dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy, dijo Jesús, pero me voy a prepararles un lugar. Y cuando esté listo el lugar, volveré a buscarlos. Cuando yo tengo certeza de que Jesús me está preparando un lugar, ¿qué tal eso? Cuando yo tengo certeza de que Él me está preparando un lugar, entonces yo vivo de otra manera. Y así fue como vivió Pablo. Y por eso Pablo pudo vivir con plena intensidad hasta el último día de su vida. Porque él sabía, pase lo que pase conmigo, sé en quién he puesto mi fe. Y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo le he confiado. Él sabe en quién está invirtiendo. El que cree en la resurrección sabe en quién está invirtiendo. Y por eso es capaz de posponer la recompensa, incluso más allá de la muerte. Mis hermanos, este es el gran mensaje de los mártires. ¿Por qué una persona llega hasta el extremo de dejarse matar? Y muchas veces fueron muertes espantosas, como las de los jóvenes de segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. ¿Por qué una persona puede llegar al extremo de dejarse matar? ¿Por qué? Porque sabe que hay algo más. Porque sabe que no todo termina con la muerte. Por eso. Por eso se dejan matar. Porque saben que la muerte es sólo la puerta. Bueno, terminemos esta reflexión. Y la pregunta es, ¿de verdad creemos nosotros en la resurrección? Te voy a decir algo. Mira, cuando Dios quiere que nosotros creamos, Él siempre nos da señales. Entonces vamos a hablar de cuáles son las señales que Dios da para que creamos en la resurrección. Y estas señales son sobre todo tres. Tres. Señales que Dios te da para que tu fe en la resurrección no sea solamente de labios para afuera, sino algo que llene tu corazón y algo que colme tu vida. Si estas señales tú las encuentras en tu vida, tú te darás cuenta que ellas te dan una fuerza para que tú vivas en vida nueva, desde ya. ¡Desde ya! La vida nueva empieza ahora. La vida eterna, pues empieza con la muerte, ¿no? Para la vida eterna, pues toca morirse. Y nos tocará. A todos los que estamos aquí, venga a ver, miro caras. Sí, a todos nos va a tocar. A todos nos va a tocar. Todos. La vida eterna empezará después de que muramos. Pero la vida nueva, desde ya, desde ya. ¿Y cuáles son las tres grandes señales de vida nueva? Las tres grandes señales son las siguientes. La primera es el perdón, que es una pequeña resurrección. Mira, tú sabes lo que es, como muchos de ustedes llegaron hoy donde el sacerdote. Tú sabes lo que es llegar a uno donde el sacerdote, con su vida vieja, sucia, pesada, arrugada. Entregar al ministro de Cristo esa carga de tu vida antigua, sucia, apestosa, arrugada. Y recibir, por la fuerza del sacramento, el perdón. Tú sabes lo que es salir de la confesión y poder decir, Dios ha cambiado mi vida. En aquellos tiempos antiguos, yo me acuerdo de cantos y cánticos del siglo pasado. Por allá, en la Renovación Carismática de hace 30 años, nos enseñaban cantos como este. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, soy de la familia celestial. Ese era el canto, ese eran los cantos, eso no es mío, claro, acordándome. Cuando tú sales de la confesión, cuando tú sales de la confesión, cuando tú acabas de experimentar el perdón, cuando acabas de experimentar el perdón, tú sales cantando. Si no te sabes esa, canta otra. Pero tú sales cantando. Soy nueva criatura, no tengo ataduras. Soy de la familia celestial. Eso es bellísimo. Soy nueva criatura, tú estás experimentando vida nueva. Mira, el sacramento de la confesión te permite hacer la diferencia que San Pablo hace tan clara entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Lo que yo era. Eso es antes de Cristo. Y lo que yo soy después de Cristo. Esa es la experiencia de vida nueva. Y el que ha experimentado la fuerza de la vida nueva, por ejemplo, a través del sacramento de la confesión. Esa persona sabe que la resurrección es posible. Porque si ya Dios lo hizo, es que esta cara que ustedes ven, es que esta sonrisa que ustedes ven, es que esta alegría que ustedes ven, esto yo no lo tenía. Es que esta es la vida nueva que el Señor me ha dado. Y cuando tú has experimentado esa vida nueva, tú sabes que es posible. Y cuando tú experimentas que es posible la resurrección, y luego te dicen, vas a morir, pero vas a resucitar, porque eso es creer en la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Tú dices, no sé cómo va a ser eso. No tengo ni idea cómo va a ser eso. Pero es que yo tampoco sé cómo Dios pudo perdonarme. Y me perdonó. Y me perdonó. Entonces, ¿cuál es la primera experiencia que te lleva a vida nueva? Una verdadera confesión. Experimentar fuerza de perdón. Por supuesto, ese perdón que experimentamos ante todo en el sacramento, no se queda solo en el sacramento. Uy, ese perdón también lo experimenta uno de otra manera. Por ejemplo, esas parejas, esas parejas que han tenido un problema, que han tenido discusiones, que se han dicho cosas feas. Pero de repente, por la gracia de Dios, llega un momento en el que se reconcilian. Eso es muy lindo, eso es como otra etapa. Mira, es que incluso humanamente hablando, es como una vida nueva. Ya desde el noviazgo pasa eso. Mi papá tiene una historia tan linda de la época en que él era novio con mi mamá. ¿Sabes hace cuánto tiempo fue eso? 60 años, 60 años atrás. Y él tiene una historia muy bonita, de una pelea que tuvieron ellos. Y yo se la he oído varias veces esa historia. Y él cuenta, la alegría cuando quedó atrás el problema. Cuando pudieron volver a abrazarse y darse un beso de paz. Eso es vida nueva, eso es vida nueva. El perdón da vida nueva, amén. El perdón da vida nueva. Segundo, ¿cuál es la segunda experiencia de vida nueva? La segunda experiencia de vida nueva es la que tiene que ver con la sanación. Es muy parecido al perdón, la sanación. Sanación, sobre todo la sanación interior, pero también la sanación exterior. Es algo muy bello, muy bello. Hace poco, hace poco tuve ocasión de presenciar un milagro. Es algo muy lindo, muy lindo, una curación. En este caso era una curación física. Esta es una mujer joven. Ella tiene como el sueño más precioso de su vida, casarse, tener un hogar, tener hijos. Realmente ella quiere ser mamá. Con todas las fibras de su ser, ella quiere ser mamá. Tiene vocación de mamá. Y resulta que ella tenía una situación muy grave en su organismo, en su cuerpo. Resulta que en la parte de su matriz estaban surgiendo unas células que se llaman células atípicas que muy, pero muy fácilmente se vuelven células cancerosas. No era cáncer. No era cáncer, pero tenía esas que se llaman atípias. Y las atípias son células que de alguna manera están ya mal formadas. No son cáncer, pero pueden volverse cáncer. Y la situación era tan grave que siendo ella una mujer joven, tuvo que oír en la noticia muy triste. El médico le dijo, usted tiene esto en la matriz. Esto es grave. Usted ya lo ha tenido por muchos meses. En cualquier momento esto se vuelve células cancerígenas. Es cuestión de tiempo. Y ella tuvo que oír lo más duro que podía escuchar una mujer con los deseos de ella. Tal vez vamos a tener que retirarle la matriz. Imagínate eso para una mujer que con todas las fibras de su alma quiere ser mamá. Bueno, tuvimos ocasión de hablar y me contó pues varias cosas. Y me contó esa situación de salud. Nos pusimos a hacer oración. No solo con ella, también con la mamita de ella. Hicimos oración con la mamá. Hicimos oración por ella. La mamá le puso las manos en el vientre. Y encima de la manita de la mamá, yo estaba haciendo oración por esta chica. Hicimos una oración así, con humildad. Uno siempre le deja todo a Dios. Hace poco me escribe. Y me dice que tiene una gran noticia. Mira, no son palabras mías, son las palabras del médico. El médico viendo los papeles le dice, no entiendo. A mí me encanta cuando los médicos dicen no entiendo. Me hace feliz. Me gusta, me gusta. Que el médico diga no entiendo. Me dice, no entiendo. No hay una sola célula atípica en su matriz. Ni una sola. Ni una sola. Lo que venía para ella era quimioterapia, radioterapia, retirar la matriz. Toda una tragedia. ¿Qué siente esa mujer cuando pasa algo de esto? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué siente ella? A ver, denle el nombre. ¿Eso cómo se llama? Yo quiero que alguien me diga lo que estoy pensando. Una resurrección. Una resurrección. ¿Cómo se llama eso? Vida. 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 Cuando tú experimentas que el Señor te sana, tú experimentas. Vida. Cuando el Señor te sana, tú experimentas. Vida. ¿Tú quieres experimentar de eso? Sí. Claro. Todos necesitamos. Entonces, pues yo conozco a esta chica hace un tiempo, hace ya unos buenos meses, más de un año. Yo te puedo decir, nunca le vi una sonrisa más feliz. Estaba pero así que no le cabía una sonrisa más en ese rostro. ¿Por qué? Porque estaba experimentando vida nueva. Entonces uno puede experimentar vida nueva a través de la sanación. También a través de la sanación interior. También a través de la sanación interior. Hay personas que tienen odios viejos. Hay personas que tienen terribles complejos. Hay personas que tienen recuerdos horrorosos. Hay personas que tienen miedos que no logran vencer. Hay personas que sienten el cepo de horribles vicios y no logran soltarlos. Tú sabes qué pasa cuando se hace una oración y esta persona empieza a sentir que está libre. Está libre. Es algo absolutamente maravilloso. Maravilloso. Yo siempre me acuerdo de aquella mujer en el Evangelio. Una pobre mujer que estaba encorvada. El Evangelio nos cuenta esa historia de una mujer que estaba encorvada. Y Jesús hizo una oración de liberación por esa mujer. Y esa mujer que hasta entonces solo podía mirar a la tierra. Pudo volver a mirar el cielo. Y esa mujer que hasta entonces solo podía mirar a la tierra. Pudo volver a mirar de igual a igual. Con dignidad y con amor a sus hermanos. El Evangelio también nos cuenta. De aquel leproso que tenía que vivir aislado según mandaba la ley de Moisés. Y fue sanado por Cristo. Y pudo reintegrarse. Dime si eso no es vida nueva. Poder volver a abrazar a sus hijos. Poder besar a su esposa. Poder dormir en su cama. Poder regresar a su trabajo. Eso se llama vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. Y ahora me estás entendiendo. ¿Por qué cuando tú le quitas al corazón humano la resurrección le robas todo esto? Por eso el comunismo a lo último solo podía funcionar con un látigo. Y más látigo y más látigo. Hasta que la gente dijo no más. No más. ¿Qué es lo que está diciendo mucha gente? En los países que siguen sufriendo ese flagelo. No es el único flagelo. No es el único. No piensen aquí que la única desgracia es el comunismo. No. Existe también el capitalismo salvaje. Y existen muchas otras desgracias. Pero fíjate no se le puede quitar al corazón humano esto. Entonces uno experimenta vida nueva cuando experimenta perdón. Uno experimenta vida nueva cuando experimenta sanación. Sanación. Y por eso nosotros en estos retiros siempre, siempre, siempre oramos por sanación. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque es que yo he visto esos milagros. Y entonces después cuando hablaba con esta mujer, la que fue sanada, me dice ella. El médico me estaba mostrando los papeles. Y ella decía, yo no podía parar de llorar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y el médico me decía, ¿qué le pasa? Se siente mal. Y ella decía, no, me siento demasiado bien. Me siento demasiado bien, pero fíjate lo que ella dijo. Y cuando el médico me mostraba los papeles que decían que no había ni una sola célula dañina. Yo solamente pensaba en la oración y en el poder de la oración. Hermanos míos, la oración tiene poder. Y por eso a través de la oración nosotros experimentamos vida nueva. Entonces Dios quiere que tú creas en la resurrección. Dios quiere que tú creas que después de la muerte hay vida plena en Él. Pero eso no solo te cambia la eternidad. Eso te cambia ya esta vida. Porque el que cree en la resurrección ya vive de otra manera, mis hermanos. Nos falta la tercera señal. La tercera señal no es otra que la experiencia del Espíritu Santo. Especialmente con los dones y los carismas. Vida nueva. La experiencia del Espíritu Santo. Sentir que Dios está vivo. Yo vuelvo a mis antiguos cantos carismáticos. Me siento como un dinosaurio entre bebés. Me acuerdo esos cantos de aquella época. ¡Oh, tiempos aquellos! Dios está vivo. Dios está vivo. Él no está muerto. Dios está vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en el alma. Lo siento en todo mi ser. ¿Cómo es Dios está vivo? Dios está vivo. Él no está muerto. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. Él no está muerto. ¿Dónde están las manos? Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Sí, 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 sí. Se para mejor. Lo siento en mi alma. Lo siento en todo mi ser. ¡Oh, hay que nacer del agua! ¡Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios! ¡Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios! ¡Oh, hay que nacer del Señor! ¡Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios! ¡Oh, hay que nacer del Señor! Bueno, ese es un pequeño genio que tenemos ahí. Dios lo bendiga. Súbale un tono, por favor. Estábamos, no sé en qué tono. Hay dos sostenidos. Dos sostenidos. Dos sostenidos. Mire, un tono difícil. Tono difícil. Ahí le puedes dar el salto a mí. Dar el salto a mí. ¿Cierto? Dios está vivo. Él no está muerto. Mi Dios está vivo. ¡Que se oiga! Él no está muerto. Dios está vivo. Él no está muerto. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en mi alma. Lo siento en todo mi ser. ¡Oh, hay que nacer del agua! ¡Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios! ¡Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios! ¡Ay, que nacer del Señor! ¡Oh, hay que nacer del Señor! ¡Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios! ¡Ay, que nacer del Señor!